La actividad que se inició en el parque, el Dr. José Francisco Peña Gómez se trasladó frente al Palacio de Justicia y luego partieron hacia la vivienda de la familia de la Ocisa. En la vigilia estuvieron presentes familiares, amigos y relacionados de Loara Tavares, asesinada en noviembre del año pasado. En memoria a la joven asesinada, los presentes le colocaron cintas negras y prendieron velas en algunos barrios. Para Arco Noticias, Diógenes Rodríguez.